Juan Vizcaíno, Juan Fernández, Luis Iguala, John Rico, el corredor que se viene para la primera posición, el de Santander, Juan Vizcaíno con el número 64, en la segunda posición, vamos a ver a Cundinamarca, el corredor Juan Pablo Fernández, número 37, entrando ya para la última recta, el deportista con el número 24, el John Rico de Bogotá, nos vamos con la mandata, es 41, cruceros 30, 34 años, Andrés Castaño, se viene el deportista de Bogotá, Andrés Betancur, Bogotá, Ricardo Díaz de Bogotá, Oscar Tacuel del Cauca, el Valle con Roberto Ramírez, el que se viene para la primera posición, es para el corredor de Bogotá, número 19, Andrés Betancur, allá se viene Andrés Castaño para la segunda, el corredor del Cauca, el que se viene para la tercera posición, es Oscar Tacuel con el número 36, el Cauca, Cauca, pasan ahí por línea de meta, cuando se cambie el marca, para ir, a la zona de cruceros, 30, 34, en la manga del número 34, a la semilla de Bogotá, el corredor que aparece, Alejandro Vargas con el número 77, viene Cundinamarca, Santiago Urbina con el número 40, el 44 es para la plusanta, el colocor del meta, el principal te presentará, es Oscar Tacuel, el tercero es la posición, Santander, Rafael Campo al número 52, al cuarto. Opa, qué frenada acá, Juan Rafael. El 76. Don Jair Pedrosa por Pedras Gutiérrez. Por Barranquilla Atlántico. De la manga, número 339. El corredor número 39, Cundinamarca, Juan Pablo González, es relegado por corte de pista. Llevamos la reclamación. 5 y 6 años y abrimos para Novatos Pina del Valle.